Fans de Hyuga, admiradores del tigre, tengo el placer de anunciarles que sus plegarias han sido escuchadas. Después de tragar con sacos de basura y de pasivas inútiles, por fin asistimos al nacimiento de un nuevo y todopoderoso Hyuga. Capaz de engañar en duelos y mandar pases o regates, 100% utilizable si engañas al rival. Incluso en los corners o en las faltas, aunque sean en tu área, la IA quizás decida ponerlo como tu lanzador principal, ya que cuenta con un pase magistral. Este nuevo y mejorado Hyuga parece tocado con el poder de una varita mágica, era lo que todos estábamos deseando. Y en cuanto a remate, es capaz de reírse de los defensas con su archienemigo del bloqueo. ¿Cómo, Salinas? ¿Que quieres parar al tigre? ¡No será mi partido, huevón! El nuevo y mejorado tigre de combate, capaz de hacer que los rivales tiemblen de miedo. Ah, y el nuevo rechar es de puño, a mí no me convenzáis de lo contrario. Y quiero agradecerle al superpanita Nicolás Moreira la renovación de su membresía de nivel Jesus Cry, mis papus, el rango más alto. Así que nuestro panita está a la altura de monstruos como Snyder, Hyuga o Aoi. Y recordarte mi pana que con ese nivel tan mamadísimo de membresía, tienes la opción de canjear dos retos al mes, no uno, sino dos. Así que ya sabes mi pana, quedas saludado. Y siempre como recordar, mandar saludos. Uy, lo he repetido tantas veces que lo digo hasta el revés. Y nada mi gente, simplemente era para decir eso, muchas gracias a los superpanitas por todo el apoyo y toda la confianza. Mi gratitud eterna y como siempre gente, tenéis un nuevo y mejorado saludo. ¡Gracias bros! Cumpleaños feliz Eh, al final me he acordado, panadichurk. Cumpleaños feliz, panita. Felicidades y que cumplan muchos más, bro. Sé que te hace ilusión que te felicite, pero sé de alguien que si te felicita te hará más ilusión todavía. Así que... ¡Hola a todos mis panas! Ya estamos aquí en un arranque. Ojo, eh, un millón cuatrocientos mil en Lobo Blanco, eh. Gente, estoy aquí con mi team, no sé si decir lo principal, porque tengo varios. Pero un team así, he cambiado incluso la formación, estoy probando cosas. Estoy con el team de Hugo y el Fire en el mismo team, los dos. ¡Qué alegría! ¡Hola! ¡Qué... Gente, ¿tienen los cuatro superdrinks, gente? Tienen los cuatro drinks nuevos. ¡Qué cabrón! ¿Ha cuestionado los cuatro drinks nuevos? ¡Hola! Pues cuidado, madre mía, bro. ¡Ay, se van a ver equipos así! ¿Era demasiado pedir que solo los tuviera yo? ¿Era demasiado pedir que solo tuviera yo las superdrinks? Se van a ver muchos partidos así, duros, eh. Igual que la conexión de mi rival, creo, eh, panita. Si te caes, tampoco pasa nada, bro. Si se te cierra el partido, como mi anterior rival que se ha desconectado y me ha arruinado el vídeo. Que en verdad no me hace tanta gracia. Ahora que lo pienso no me gusta. Pero bueno, vamos a ver. Porque este partido va a ser duro con estos, eh. Y Piersito me da miedo. Vamos a activarle esto. O a su base, a ver. Gente. Aquí era ir. A ver. Ha entrado, sí. Aquí era una tontería. Aquí era una tontería haberlo activado. Porque con Natu y Giga... Que este no es el Giga rojo. Este va a central y se la quita. Y Natu con la Inter. Gente, es que... Cuando estoy defensivamente en el mapa... Me paso más tiempo mirando huevón de Kals. La pasiva que mirando las fichas otra cualquier cosa. No la sé utilizar bien. O no entra tiempo. Tiene cooldown. O no pasan cosas raras con esa pasiva. Me ha chutado el huevón, ¿no? Bueno. A Kals no me lo he querido gastar. Porque ya con Natu ya da igual. Sé de la tenacidad y el último Stertor y todo eso de Kals. Pero prefiero mantenerlo todavía fresco. Aunque me he gastado un duelo haciendo Capitán Genio. Pero os lo digo. Como estoy más rato ahora clicando a Kals y haciendo huevón con Kals. Pierdo la noción del mapa. Estoy ahí haciendo huevón con Kals. Me gusta más a hoy, ¿eh? Me refiero a hoy lo hace automático. Si está cerca, hoy es... Me gusta más. A ver, Gino, ¿qué? ¿Ahora RNG? Aquí voy con la C, ¿eh, Gino? A ver. A ver, Gino. Un poco de respeto. Gino. Al portero número 7300, mejor portero de Europa. Un poco de respeto. Madre, el número 1, no. Es que no. A ver, Golcha. A ver, ¿qué hacemos? ¿Snyder? ¿Snyder? No, me la va a quitar el Piersit. Uy, la Golcha Playmaker, papu. Golcha Playmaker. Vale, vamos contra el Napo este cojo. ¿Contra el Napo cojo? Ah, no me acordaba. ¿Veis lo que decía? No, no me acordaba. ¿Qué sabía? Estaba este aquí al lado. No lo sabía. Gente, va a ser terrorífico este nuevo meta, ¿eh? Este nuevo meta... Van a entrar en duelo con 20 personas. Aquí, vamos a ver si le engañamos. A Napo es evidente que sí. A ver si hace Inter. Lo más probable es que haga Inter. Pues no, no me ha hecho Inter. Me ha engañado. Gente, bienvenidos a este meta, ¿eh? Cada duelo... Así no hay duelo fácil y ya. Es que va a ser un infierno. Un infierno. A ver. Lo bueno es que este ataque inspirado que se vaya cansando. Pero cuidado a ver qué hace ahora. A ver, ya veréis. Voy a tocar cosas con el Kast. Ya veréis. El huevo en el Kast. Voy a clicar. A ver. Clico. Clico. Entra. Entra. Bueno, ahora he entrado porque estaba cerca, creo. Ahora he entrado porque estaba cerca. Vale. Vale. Ojo, tengo un bello juego de pases ahí, ¿eh? Si la recupero de Misaki a Natu, vamos por la banda. Si acentamos a Hyuga, gol, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh, papu? Nada, me voy a darse a chutar otra vez. Llevan dos chutes de medio campo. El bello meta de chutar desde medio campo, papu. No. Panita, para chutar desde medio campo no necesitan los cuatro Super Drinks, ¿eh? También te lo digo. Para chutar desde medio campo basta con Span Suyama, ¿eh? Y aquí, pues eso, minuto 22 tenemos fútbol extremo. Porque nos ha dado fútbol extremo. Ha chutado lejos, pero cuidado porque este Gino, no me voy a fiar, ¿eh? No me voy a fiar. Le quito algo a Cátaro. Porque consume menos energía que el bloqueaje perfecto. Pero aún así, voy a usar la milagrosa, creo, ¿eh? He estado a punto de usar el C. Pero no me fío. Solo falta que no le des el rebote, huevón. Ni a la banda esa Corner. Imagínate. Chuta de medio campo y la manda a Corner. A ver, Gotcha. ¿A quién? A Natu. Gotcha Playmaker. Gotcha haciéndole paso en la espalda a los dos Super Drinks. Gotcha Chainsmaker, papu, contra Robert. Madre mía, ¿eh? No me... Vale, vale. Digo, no me quites nada bueno. A ver. Nada, hacemos regate. Y voy a buscar un duelo directo contra Kals, ¿eh? He igual contra Kals. Vamos a probar al Tide contra Kals, papu. Así de primeras. Tiene su pasiva elche enemigo de bloqueo. O sea, de primera, papu. Solo falta que no me la intercepte nadie. A ver, ni que estén fuera de juego tampoco. A ver. Vale. No me la quité. Vale. Me había asustado, ¿eh? Vale, vale, vale. No fuera de juego. ¡Ah! Me da igual que entres en duelo, huevón. Me da igual. Fútbol estrés... Me cago en mi vida, bro. Gente, desde que tengo a este Hyuga, no paro de entrar en duelo sabiendo que puedo reventarlos y no me paran de quitar la técnica. Todos los jugadores que me entro en duelo ahora roban técnica. Todos. Ay, bro. Gente, pongan jugadores con autointer, que los destruyo. No me pongan huevones que me quitan técnica. Sí, bueno. Y Kals se va cansando. Kals cada vez sea más peligroso. Vaya manera de gastar. ¡Madre mía, papá! ¡Madre mía, papá! Por no hacerle a Inter con Aoi tampoco. Por no hacer Inter con Aoi. Vale, vale, vale. Contra Napo, ¿eh? Contra Napo que es inútil. Contra Napo que es cojo. Ahora hoy no voy a entrar a ser en duelo, digo. Vale, está ahí Aoi. Está desactivado. Hacemos regate. Chutamos gol. ¡Madre mía, papu! ¡Qué humilde! La humildad de Hyuga no conozco. ¡Madre mía! Gente, ¿habéis visto lo que ha hecho ese Hyuga? ¿Habéis visto lo que me ha hecho el Hyuga? ¡Papus! Bueno, ese Rimmu tampoco hacía falta, ¿eh? También te lo digo, juego. Ese Rimmu aquí no hacía falta. Vale, pues no he esperado yo un mes, gente. Incluso años. Años esperando un Hyuga que hiciera eso. ¡Ay, este gol te lo dedico, Hyuga! No sé dónde está el Falla, pero voy a chutar con su asa. El Falla no sé dónde estará. Este tiene extensión de regate, ¿vale? Mira dónde está el Falla. Nada, chutamos. Hyuga, este gol ha sido por ti. ¡Papu! Gente, ¿qué opinan? Y cuando acabe el dicho sorbento tendré la pared. O sea, seguramente le quitaré el pase y le pondré la pared. ¡Madre de Dios, el Falla! Bueno, Richard, sí. ¿Imagina que la vuelve a despejar? Richard, este portero es de puños, ¿eh, gente? Este portero es de puños, no se engañen, ¿eh? Este es más de puños que Gino, ¿eh? ¿Y Salinas? Se lo está pensando, siente el terror. Siente el auténtico terror. Este se lo vas a bostear en el área, cuidado, ¿eh? Y este se bostea con técnicas combinadas. ¿Qué dices? ¿Y la barra por...? Nah, ahí su Rainbow, su Rainbow. Ahí está su Rainbow, gracias. Buen Rainbow. Pues nada, ya me han robado un gol. Ya me han robado un gol. A ver, Piersito. Cuidado que encima se la pasa Piersito. De marcar yo asistencia. A ver, Kals, toca cosas. Kals. Ahí, Kals. Vamos a ser el nuevo meme del canal, me parece a mí, ¿eh, Kals? Es que no es el... Va, Kals. Vale. No, 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 no. Aquí no puede pasar. Voy a hacer la entrada. Quizá haga pase o alguna huevada, pero... Tengo que impedir que este Hyuga avance con la... Con la extensión de regate. Vale, era evidente que podía hacerlo. Era evidente o alguna huevada, sí. Pero no podía brincar, me gente. Si era algo interim hace regate, me mata. Me mata. No puedo. Ahora sí, retrasamos la defensa, ¿eh? Porque ahora estoy acojonado, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos para atrás, ¿eh? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Uf, árbitro. Árbitro, qué bueno que viniste. Qué bueno que te saquen una multiárbitro. Bueno, no había visto el tiempo. No sabía cuánto quedaba. Míralos. Los cuatro superfés, ¿eh? Piersito, Aoi, Kals y Hyuga. Madre de Dios, ¿eh? A ver. Ojo, este Hyuga, este Hyuga, este Piersito no tiene técnicas defensivas. Este Piersito está bien para poder entrar en duro con él. Lo único que tiene al maldito Aoi de guardaespaldas por ahí. Bueno, vamos a cambiar este por aquí. Por la ventaja de afinidad, sobre todo. Porque Hyuga es verde, golcha rojo y le robo una técnica, le robo el regate. Y poco más por hacer, me parece. Gente, es que es terrorífico este equipo. Fíjense, cuando no entran duro Kals con su pasiva, me entra la Aoi. Cuando no me entran los dos. Este duro es terrorífico. Y encima ha puesto a Piersito en el medio. Para reventar, para afunar a Gino. Su team es muy molesto. Porque es eso, cuando no te entra en duro uno, te entra el otro. Solo le faltan los Krifor. Con la pasiva de Stigging. A ver, ¿qué? Caso de duda, falla. No me la quites, ¿eh? Vale. Dime que no tienes entrada. Ah, bro, el que faltaba. El que faltaba. Sí, la tiene, encima la tiene. El que faltaba. Tú sí que sabes usar la... ¿Qué hago? Bueno, yo creo que le voy a hacer pared. Porque es la que me ha gastado. Porque encima me ha quitado el regate. Porque no puedo hacer otra cosa. Vamos a comprar, eh. Para gastarle la stamina a la Schneider. También hubiera querido hacerle doble regate. Pero igualmente, Natu, no sé si me lo hubiera quitado. Ah, de aquí no para. ¿Qué pasa, Kals? ¿Estás bugueado, Kals? ¿Estás bugueado? Vale, vale, vale. Cosas, cosas, cosas. Madre mía, una pared. Qué pared más mamadísima. A ver, Hyuga. A ver. Hyuga. Bien. Por fin una vez que notan una en técnica, huevón. La primera vez que notan una en técnica. Vale. Bien. Papu, bien. Jumping rayo shoto. Esto es un gol perfecto, eh, panita. Yo no quiero decir nada, pero... Como no la bloquee Grandiós, aquí bloqueo blanco. No. Grandiós ha muerto desangrado. Descanse en paz, Grandiós. Ah, que en cómo grita. A ver. Es cierto que en Momentum gana. La pasiva de archi-inemigo de balones en el suelo no la aplica. Gano yo. Pero en Momentum es cierto que gana él. No sé. La verdad no lo sé. Ojo, ¿por qué me da la barra tan poco? Me estás robando. Este partido me estás robando. Con esto y lo del Richard me estás robando, papá. No me... Bueno, a lo mejor no me estás robando. A lo mejor no me estás robando, ¿vale? Vale, no creo que me estás robando. Pero tenía muy poca porcentaje de... Muy poco change de ser gol, ¿no? Y los que me digan que estaba alejado, les digo... ¿Qué tan alejado puedes estar en el área? ¿Qué tan alejado puedes estar dentro del área? Porque encima estaba recto, no estaba ni escorado. ¿Qué tan alejado puedes estar dentro del área? A ver, la pasiva de Kals. A ver, contra Pierre. ¿Lo han visto, gente? ¿Lo han visto? ¿Han visto que lo he seleccionado, he clicado y he hecho esas huevalas y no ha entrado? ¿Por qué no ha entrado? No sé cómo va esta pasiva. No sé cómo va. Yo clico en mi Kals, clico al rival. Pero a veces entra, otras veces no entra. Me cago en la vida de Kals. Madre mía. ¿Qué cara de Sogarden Collection se te va a quedar? Cuidado que viene, viene Piersito. Viene Piersito. Vamos a confiar que ahora sí está activado, Kals. Ahora sí está activado. Pero entra en duelo, Ebon. Pero entra en duelo. ¿Yo para qué quiero que entre en duelo Misaki o Tsubasa? ¿Para qué quiero que entre en duelo Misaki o Tsubasa si me va? No, pero... Ya no, no sé qué hacer. Da igual. ¿Qué más da? Mira, con este entrada, con este interior. Y con Fuba. Ah, gente, esto es el empate. Claro, me ha hecho regate porque ahora va a chutar seguramente. Claro, tenía que haber hecho o bloqueo entrada. No tenía que haber hecho inter. Tenía que haber hecho o bloqueo entrada. Es que estoy sin pensar. Estoy out. Igualmente os digo, para ser justo, os digo que hubiera hecho bloqueo. O sea, el duelo me lo hubiera ganado igual. Esto hubiera sido igual. Madre mía, Kals. Que me pego una hora para ponerte bien la pasiva. Y una vez la tengo bien, entra en duelo. Entra en duelo Takasubi antes que tú. Entra Nakanishi en duelo antes que tú, Kals. Tú de táctico tienes lo mismo que yo que del hermano del rubio ese del Titanic. Tienes lo mismo que yo del... ¿Cómo se llamaba el Brad Pitt ese del Titanic? No me acuerdo, pero Kals, me cago en tu vida, Kals. Me cago en tu vida. Vas a matar a Gino, Kals. Espera, que este tío tiene animación de gol, ¿no? ¿Esto es que no es gol? ¿Esto es que no es gol? ¡Uy, lo Gino! Gino se confirma, se confirma que Gino tapa lo que no debe y luego lo que tiene que tapar se lo come. No me acordaba de Gino. No me acordaba que Gino siempre tapa lo que no debe. Grande Gino, grande. ¿De qué multiverso viniste, Gino, para tapar ese chute? Una operación de manos de super jardineros, bro. Grande Gino. Ante la humildad de Kals, Gino se crece. Gino dijo, oh, que Kals tan humilde. Tengo que salvarle. ¿Veis? Ya no me enfado con Kals. Estuvo ahí Gino para ayudarle. Vale, a ver qué hace. Vamos a clicar con Kals. Kals, céntrate. Que te clico. A ver. ¿A quién le clico con Kals? ¿A quién le clico? No me malo ni tiempo. Da igual. Esta pasiva es una hueva. Yo quiero a OI. Yo quiero a OI que lo hace automático. Yo quiero a OI. Tengo que meterle un equipo a la OI. Es auto. ¿Por qué? A ver, esperad. Panita. ¿Por qué no me has hecho regate? Estás muy crazy, ¿eh? Estás muy crazy al hacerle una íntel a golear locas un pase. Estás muy crazy. Hace regate, huevón. Vamos con Natu. Vale. Natu contra Presto Di Presto. Normalmente no haría este duelo, pero tengo un as en la manga. Se llama Fútbol Extremo. ¿Y ahora qué? Yo pensaba lo que tú pensabas, ¿eh? Vamos a hacer regate, gente. Avanzamos. Intentamos hacerle un pase lateral a Hyuga. Let's go. Si en Fútbol Extremo este duelo no lo quiero, ¿eh? ¿Vale? No, bro. Se la está pasando. Vaya RNG ahí en este partido, ¿eh? Bueno, en todo. No sé qué pasa, porque últimamente hay mucho RNG. Vamos a clicar cosas con Kals. Vale, Kals aquí ha sido muy útil. Aquí Kals es muy... Es que encima mi Kals entra en duelos inútiles. Es que encima lo pongo en duelos inútiles. Entra cuando hay dos más en duelo y se sabe que el rival no va a pasar de ese duelo. Pero eso creo que es culpa mía, por huevos, no de Kals. Es que me la paso clicándole. Bueno, espérate. A ver si va a ayudar. Aún puede ser que ayude, ¿eh? Mira, mira, mira el volear locas, panitas. El volear locas en defensa, ¿eh? Ahora con su tenacidad en actos defensivos. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Quió a contra Piersito? ¿Quió a contra Piersito y Aoi? La estrategia era fácil, gente. Sabíamos que Piersito no tenía... Sabíamos que Piersito no tenía técnicas. Pero ahí está el molesto Aoi. ¿Cuántas veces me ha entrado Kals y Aoi en duelo en este vídeo? ¿Cuántas veces me ha entrado...? No es de que haya caído yo en duelo con ellos, sino de que han entrado ellos. A ver si haces interhuebón. Ojo, por cierto. Revolucionario regate, ¿eh? ¿Han visto ese revolucionario regate, gente? No, pero a Sugiba no. Ya me has cagado el partido. Ya me has cagado el... Sugiba no. Vaya asistencia, papu. Ay, clícale, Kals. ¿Cosas tácticas? Kals, clico, clico, Kals. Cosas. Vale, Tegirran, vale, 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 vale. ¿Natu? Vale. Joder, se está volviendo loco este partido a la verga, ¿eh? No sé qué han tocado. Creo que hay más RNG que nunca, gente. Y mira que es difícil que haya más RNG que nunca, pero creo que sí, ¿eh? Vale, vamos a ir con el boleas locas, creo yo, ¿eh? Boleas locas contra, no sé... Contra el mundo. Ay, cómo está. Espera que me la intercepta, va. Es que esta RNG es muy crisis. Está muy loco. A ver, boleas locas, ¿qué hacemos? Estoy hasta en tierra de nadie. Y no podía hacer nada. Ay, no me llega para... Aunque tenga tenacidad, no me llega para hacer doble regate. No me llega. Yo te chuto, bro. Ah, toma, pues culo. Minuto 41, yo te chuto, bro. Me has chutado tú tres veces con su asa desde medio campo. Ah, la, la, la. Presto, di, presto. ¿Qué le quieres hacer daño a mi Gino? Gente, no sé si os lo parecerá. A lo mejor es teoría mía conspiracionista o sensación. Pero creo que el RNG está un poco más loco que nunca. Sé que es difícil. Pero creo que está un poco más loco que nunca. Ah, esto, que lo sepan, ha sido un despeje de táctico. Esto es un despeje. Es lo típico que digo que jugando contra vosotros en un directo contra mis panas no hago. Pero en una ranqueta aquí contra una ballena o contra un extranjero que no es ni español ni latino. Pues entonces sin piedad, panitas al cuello. Dicho esto, el panita será de Argentina o será de España o será... No lo sé. En un online no hay amigos. No hay amigos. Y ahora podemos sorprender, eh, que se la come el Ken, eh. Que podemos sorprender, eh, papu. El juego está muy loco. A ver si confirma mi teoría de que el juego está muy loco. Que este Ken no es malo. Este Ken no es malo. Tiene RNG como todos los porteros. No es malo. Pero yo prefiero a Müller, panitas. Os digo que yo prefiero a Müller. Lo echo mucho de menos a Müller. Lo echo mucho de menos a Müller. Oh, 100% que le iba a decir, eh. 100%. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Uy, yo me lo había imaginado. I believe. Bueno, ya el partido ya... ¿Árbitro? Cada uno para su casa, árbitro. ¿Árbitro? Ojo, Kals. MVP, Kals. Árbitro. Ya está. Ojo, que Higa bloquea y todo. Pues está con chute blanco. Toma. Contrarremate blanco que le hemos hecho ahí. Gente. Le hemos hecho un contrarremate blanco. El Fullmetal Phantom blanco. Entre Jukals. Hemos inventado el Fullmetal Phantom blanco. Eso no es canon, eh. El Fullmetal Phantom con Kals y Higa, bro. ¿Y blocaje blanco? Uy, 30% de que fuera gol. ¿Te la jugaste, panita? ¿Te ha ganado mi respeto con ese blocaje? ¿Te ha ganado mi respeto, papá? El juego está muy crazy. Vaya bestia, panita. Por fin. Vaya la jugada esa que hemos visto del gol. Pared de Schneider. De un delantero que hace la pared. Y mi Higa remata a su portero. O sea, ¿dónde quedaron en el Espadas y el anterior Higa? ¿Dónde quedaron mis delanteros cojos? Uff. Máquina de guerra. Lo que no me gusta es el portero. Eso sí, el portero sí que... Allí no hay que buscarle un reemplazo rápidamente. Allí, ¿no? Y nada, mi gente. ¿Esto ha sido todo por hoy? ¡Jo! Pues nada, volvemos a Platino. Contra teams más fuertes todavía. Me gusta. Ya saben, denle like si os ha gustado. Y suscribiros. ¡Hasta la próxima, mis papus! ¡Hasta la próxima, mis papus!